Todas las chorichoris andan de parin', parin', moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Papi, ya súbeme en la mini, me pongo más calientes y me ves moviendo el booty, booty Papi, ya sabes lo que quieres No se peleen, tengo suficiente para ambas, sabes a lo que me refiere